buenas tardes mi gente les habla el labor y pues para enseñarles los insert que van a llegar este domingo van a llegar cinco paquetes de cupones 1 2 3 4 y 5 ok esto me llevo solamente la mitad ya mañana me llega el resto vamos a empezar el vídeo a hacer largo sólo voy a tratar de hacer lo más rápido posible para enseñarles paquete de cupón por cupón ok todavía no los he visto acabé de llegar del trabajo son no sé lo que hay aquí mi esposo me los dividió me hizo favor me los dividió so vamos a empezar rapidito este es el primer replón que vamos a recibir acuérdense compren el periódico el domingo las que viven en eeuu verifiquen el periódico antes de pagarlo mi gente si no tiene los cupones no lo compre déjelo ahí mismo dígale que no que no lo quiere porque no tienen cupones vamos rapidito este los replón para este domingo viene supuestamente hasta 35 dólares de cupones de vitaminas vamos rapidito ok no voy a ir cupón por cupón mira esto creo que es una batida que mira ya ireni que compró muchas de estas batidas que creo que salieron gratis en en cbs y no me acuerdo yo no las llegué a comprar yo no veo una de eso ok es rapidito voy a ir cupón por cupón jonathan dovolume please ok vitaminas y voy a buscar porque a mí me hacen falta vitaminas especialmente las pronutri en yo veo muchas de estas vitaminas mira perfecto este cupón lo voy a aprovechar bastante porque mi amiga le gusta en esto esto estas barritas que yo sólo había dicho anteriormente y ella es la que me guarda los cupones en el trabajo se voy a conseguir de esto para tantito este son en y multipack saben saben al rayo mi gente a mí no me gustan esas barras yo no sé cómo ya le encantan mira de proteína yo no veo una de eso tampoco y estas zonas de disney on disney on any disney on marvel gummy vitamina y disney on marvel shape esto es en vitamina no en cositas que se llevaron de dólares y ahí lo dice específicamente mi gente en vitamina no se vuelvan locos cogiendo ese cupón y arrancarse para dólar tres ok un dólar o son y tú miren miren este cupón está bien bueno ajá que esto está incluido en en cv es ya como está bien bueno tres dólares ajá miren slim fest yo no veo nada de eso la trubia esta azúcar es malísimo a mi gente no compren esta azúcar no sabe a nada ajá miren jugo de china o la compré dos mira el papel que el papel creo que está a cuatro dólares en walgreens con la compra de dos que es esto no son cosas de fideos de chino ok eso lo que voy a hacer voy a terminar un paquete de de cupones para enseñarles paquete por paquete ok yo no los he visto no sé lo que hay aquí discúlpenme en vela si vaya tan rapidito mi gente pero para que los vean no voy a decir específico verdad lo estoy tratando de darle el close o lo más que pueda son anuncios para que los vean estos jugos a mi nena le encanta pero son tan caro miren 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 otra vez los jimmy d mi gente miren miren que esto está a 29 centavos sale en stop and shop ajá voy a buscar de eso y a mi esposo le gustan los de los que traje de de turkey cuatro dólares ese cuponcito está muy bueno yo mire yo no fumo que quiere este cupón que me avise yo no fumo o la compra de dos ali o la compra de un ali producto 90 la que tampoco veo una de eso acuérdense entramos al primer el mes del año ajá on any penis este cupón está muy bueno on any penis razor on any o perdón de descuento comprar una raso de hora venus y un repuesto venus ah tiene que comprar los dos miren porquería de cupón tres dólares cuando esto vale carísimo ajá este está bueno tres dólares ustedes saben que esto usted lo consigue en walmart chip 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 ajá miren ajá miren un buy one get one free compro un gillette series fusión gratis y gratis un gillette fusión mira te llevas uno y te llevas el otro compra uno y te llevas el otro esto está muy bueno ese cupón cuántos gillette máximo no puedo ver mi gente no lo puedo ver ah tres noventa y nueve vejita el máximo pralosec estos son cosas de rite 8 que raro a mí nunca me llegan cosas de rite 8 mira y me da esa zoom también a mí no me llega casi nada de rite 8 cupones es rarísimo ¿de dónde traen estos cupones de patrones? miren 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 ajá ya miren 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 Para mi dieta El onco Las Pringles Voy a tratar de darle más cruzo Que pueda mi gente Me disculpan Voy muy rapidito Pero tenemos que cubrir 5 paquetes de cupones Ok Es mi intención hacerlo tan rápido Miren Esta pasta viene en especial En CVS Miren Que yo te voy a tirar una transacción de esto Perfecto Estaba insegura si van a venir estos cuponcitos Y si miren mi gente Ay mima Que buenísimo vinieron los de Nibia Muy bien Perfecto Ajá Miren La transacción de CVS que voy a tirar Que tiene los old Perfecto con ese cupón El Maybelline Of anyone Ahí está Este negocio está quieto Miren Con la compra de dos Un dólar off Esto no vale la pena Usen todavía el cupón Ese que está de 1.50 Ok Espira 3.31 Miren El otro todavía está vigente Aprovechenlo Los que le quedan A mi me queda un montón Voy a ver si busco más Special K Que los que les quería decir Que como empezó El mes El año Siempre ponen cosas de dieta Porque La gente tiene muchas resoluciones Con bajar de peso Por eso es que ven Muchas cosas de dieta Ok Esta es la Para que hay personas Que quieran comprar cosas de dieta Aprovechense Ahora mismo Mira te vas a caer Ay mi madre No se está quieto 3 dólares off Any multivitamina Perfecto Que a mi me hacen falta Vitamina Miren Comprando dos Las multivitaminas Y las pronuncien Ay bendito 8 dólares Este cupón Está muy bueno Espira En febrero Dos Está muy bueno Este cupón Muy bueno Muy bueno Ajá El Diamond Attack La Aqua Fresh Tiene 6 Ah si Tiene 6 restricciones 5.6 Lamentablemente No tiene 6 restricciones Puedo usar en el Travel Size Ah esos son los Biotech 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 Eso Ok Ajá Perdón Uff Me dio este gas Estos son anuncios Anuncio Y anuncio 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 Miren Any Sally Hansen Instant Girls Trip Miren Está muy bueno 5 dólares Off ¿Qué será eso? Yo nunca he usado eso Ajá Y el iHop Esto está muy bueno Para ir con los nenes Un día de esto A comer Bueno Este replón Ya mismo le tiro Los videitos De Los Smart Saucer Que tenemos 3 Tenemos que cubrir 3 paquetes De Smart Saucer Que es 1 2 Y 3 Ok Esto es todo con la abaricua Esperen el segundo video Que pasen bonita noche